Saludos a todo el pueblo que está en sintonía con nosotros. Soy Jorge Mota. Nosotros somos el Humilde TV. Gracias de verdad por estar en sintonía en cada una de las etapas que durante el día se van presentando y generan informaciones deportivas. Gracias a todos por estar en sintonía de mucho corazón y de forma muy especial a Opal, que es patrocinador oficial de estas noticias que está generando el Mundial FIBA 2023. Una noticia que está rodando en forma de rumor y que va a coger fuerza más adelante es que ha sido sacado, ha sido apartado de la selección de República Dominicana Gerardo Suero. Esto es, como bien les menciono, un rumor. No hay nada que esté confirmado. De hecho, nosotros en medio de este video estamos a la expectativa de que haya una parte oficial por medio de la Federación Dominicana de Baloncesto o de la cuenta de la selección dominicana de baloncesto que hable sobre la situación en la que está inmersa en estos momentos Gerardo Suero. Según fuentes, Gerardo está pautado para retornar a la República Dominicana en horas de la madrugada. Y les cuento que hay dos versiones, personas que están cerca del entorno de lo que sucedió luego de que terminara o antes de que terminara el partido entre República Dominicana y la selección de Angola. Empezaron a salir estos rumores y hay dos versiones que he querido traer acá y compartir con ustedes que han estado siendo las que llevan la voz cantante. Cuando hablo de versiones, son personas que gozan de mi entero crédito que me han dado dos versiones distintas. Y yo dije, caramba, pero cómo es posible personas que estén allá, que estén muy cerca de lo que está sucediendo. Uno me diga una cosa por el cual se ha detonado que Gerardo Suero ya no siga con la selección y otro me diga otra cosa totalmente distinta. Y estas dos versiones, yo tengo el compromiso con ustedes, aunque no hay nada oficial, sino que son rumores. Voy a externar las posibles causas por las cuales Gerardo Suero hoy en día está fuera de la selección y retorna en medio del Mundial a la República Dominicana. Primero recordar que Gerardo Suero llega al Mundial porque así lo ha decidido el dirigente Néstor García. El Che que utilizó a Gerardo en el proceso de las ventanas y Gerardo les dio lo que no le había podido dar a ningún dirigente de la selección de República Dominicana a nivel de rendimiento y de enfoque. Gerardo fue fundamental. El canastero que juega con el equipo de los soles de Santo Domingo Este, en la Liga Nacional de Baloncesto, en la liga que rompe la Superliga, el NB por sus siglas en español, y ha sido considerado por muchos, el mejor canastero que tiene la República Dominicana hoy en día, en el patio, encontró en Néstor García, en el Che, un aliado. Nosotros todos sabemos lo rocoso que ha sido el trayecto de Gerardo Suero con la selección a través de los años. No se ha podido consolidar como un jugador llamado en todos los procesos por diferentes situaciones. Una de esas situaciones fue que él no se sentía cómodo con el rol que tenía cuando Melvin López era el dirigente de la selección. Otros decían que él no sentía que dentro de la selección otros jugadores recibieran más carga de minutos. Cuando hablo de otros jugadores, hablo de Rigoberto Mendoza y del capitán de la selección Víctor Liz. Pero estas son cosas que al parecer quedan subsanadas cuando de nuevo toma las riendas de la selección el dirigente Néstor Che García y dentro de la convocatoria, dentro de los jugadores que eliges precisamente Gerardo. Gerardo empieza a dar cosas positivas y esas cosas positivas empiezan a traducirse en más confianza por parte del dirigente. Y cuando se llamó ese roster extendido para la selección de los jugadores que iban a conformar a la República Dominicana en este Mundial FIBA 2023, uno de los nombres que había resistencia para dejarlo fuera era precisamente el nombre de Gerardo Suero. Y nosotros vimos cómo en cada uno de los fogueos Gerardo Suero no era uno de esos jugadores que más acción veía y es lo que se estila cuando hay un jugador que no tiene su puesto asegurado, darle riendas, darle minuto, darle roce, para que con el jugador que él está compitiendo se deje ver y en base al desempeño de ambos entonces se tome la decisión. Se hablaba de que Helvi Solano no iba a ser el equipo para mantener a Gerardo Suero allí. Se hablaba también de que Gerardo Suero podía estar fuera de la convocatoria después de la llegada de Ángel Núñez, seis pies ocho pulgadas de frente al aro que llega después de no estar ni siquiera en el roster extendido enviado a FIBA. Son de las cosas que República Dominicana lo hace mejor. O sea, República Dominicana clasifica invicto a la siguiente fase y en vez de estar hablando de lo que podemos estar viendo en el próximo grupo, estamos hablando de una situación de un jugador que es apartado de la selección. Es que República Dominicana lo hace mejor. Ángel Núñez no cuaja y el dirigente le da, el dirigente, el Che, le da un voto de confianza a Gerardo Suero y lo mantiene dentro de los doce. Obviamente motivo de algarabía, motivo de orgullo para Villajuana, para Mauricio Baez y para todo aquel que es amante de la carrera de uno, sin lugar a dudas, mejores anotadores que tiene hoy en día y la historia de la República Dominicana. Yo, al escuchar las dos versiones de lo que ha sucedido, voy a dejar una bien clara porque es Vos Populis, pero la otra voy a reservarme la Intringulis, o sea, voy a reservarme lo sucedido porque es algo muy sensible y no quiero exponer a mi fuente. Espero que sea entendido por ustedes. Obviamente voy a hablar de las dos versiones. A una la voy a la voy a desnudar, la voy a desmenuzar con ustedes y la otra la voy a tocar por encimita porque entiendo que es muy sensible y que no me toca a mí hablar sobre eso. No es a mí que me toca, es a la Federación. Les cuento que la primera versión es que después de Gerardo no haber jugado contra Filipinas, ni haber jugado contra Italia, viendo el partido como espectador por tercera ocasión en forma consecutiva contra Angola, cuando quedan escasos 50 segundos en el tiempo reglamentario para que el partido termine y República Dominicana cuadra con 3 y 0, venciendo a Angola, venciendo a Filipinas, venciendo a Italia y pasando como cabeza de grupo para la siguiente fase. Néstor García se le acerca a Gerardo Suero y le dice que entre. Gerardo Suero se niega y al negarse, el Che piensa que es broma y vuelve y se le acerca, le dice el tiempo está acabando, ven por favor entra y Gerardo lo ignora. Personas cercanas a la situación dicen que eso que sucedió es así como yo lo estoy diciendo. O sea, eso que dicen que sucedió es así como lo estoy diciendo. Y que eso provocó un descontento por parte del dirigente, lo cual es perfectamente entendible porque según dicen las palabras del Che ante la negativa de Gerardo Suero es me vas a hacer eso a mí. O sea, con dolor. El Che le dice me vas a hacer eso a mí porque obviamente el Che le ha dado un voto de confianza y si Gerardo estuvo convocado y llegó a Filipinas es precisamente por el voto de confianza que recibió por parte de Néstor García. Obviamente el dolor provoca que se aflija el dirigente y detone que hayan 11 jugadores celebrando y mirando hacia un mismo lado conjuntamente con el cuerpo técnico y todos los dominicanos que están apoyando porque hay una gran cantidad una cuota enorme de dominicanos apoyando a la selección allá en Filipinas y que Gerardo esté pensando más en su orgullo priorizando más sus sentimientos sus emociones que los logros del país y eso ha provocado que sea apartado del equipo y enviado inmediatamente a la República Dominicana. La otra versión y es más sensible es que Gerardo Suero por algo que no tiene nada que ver con el rendimiento en la cancha por algo que no tiene nada que ver con el hecho de que no haya jugado hasta el momento fue apartado del equipo por una situación a lo interno de la selección y que esa situación o esa decisión llega de parte de dos jugadores que son los que proponen dos jugadores proponen la salida de Gerardo inmediatamente por la situación que se dio fuera de ambiente de baloncesto vuelvo y repito esa situación a mí no me corresponde mencionarla es tan sensible que si yo la externo ahora van a saber muy rápido quién fue que me la dijo y tengo que preservar mis fuentes tengo que preservar el voto de confianza que recibo de las personas que se me acercan y me explican lo que está sucediendo en estos momentos me dijo Jorge te voy a decir qué sucede pero por favor no lo hagas público y yo respeto demasiado la confianza y esa confianza me ha llevado a escuchar de manera íntegra lo que me expone esa persona muy cercana a la situación y me dice que no tiene absolutamente nada que ver con eso que sucedió en el último minuto contra Angola que es una situación que se da fuera de las canchas y dos jugadores que fueron enemigos dos jugadores de la selección que fueron adversarios que fueron enemigos hoy en día son canchanchanes son hermanos de nuevo se pusieron en una y dijeron hay que sacar a Gerardo ya de la selección hay que sacarlo ya del equipo y se tomaron las cartas necesarias para que Gerardo en el día de hoy esté rumbo para la República Dominicana y que los dominicanos sigan de ahora en adelante con 11 jugadores wow vamos a sí aquí están yo estoy viendo ya algunos mensajes dicen no pero si hoy él subió una historia compartiendo con Towns y Jan Montero vuelvo y digo hay dos versiones no una no dos versiones la primera de que él no estaba contento él incluso hay una hay un post en Instagram de Gerardo Suero déjame ver si no lo ha borrado se da bastante eso bueno espérate un momento espérate espérate se da bastante eso déjame ver Gerardo Suero Exacto ya no está la historia ya no está él incluso subió una historia de el equipo clasificado y no ha vuelto a hablar sobre el tema vamos a ver cómo se desarrolla vamos a ver cómo se se desarrolla dicen que Calipari tenía razón Gerardo está en la selección gracias al Che dicen que no cabía y mi madre hola mi hermano un fuerte abrazo a Francis Minaya que está en sintonía con nosotros siempre dije que tenían que dejar a Luis Santo dentro de los doces hay mi madre no se puede sustituir porque es lo que tú inscribes 12 jugadores y no puedes sustituirlo en medio del torneo son dos versiones pero el resultado es que está fuera de la selección esa parte está segura me han confirmado de fuentes seguras que Gerardo ya está apartado del equipo y viene rumbo a la República Dominicana en el día de hoy ay 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 tan caliente tan caliente Eduardo Río Humilde el buzo desde Madrid mi hermano pero creo que el buzo mi primo hermano que es mi hermano Eduardo Ruiz Eduardo cuál es tu segundo nombre porque yo sé que tu apellido es Eduardo Ruiz Burgos pero cuál es tu segundo nombre pero igual gracias Eduardito desde Madrid por estar en sintonía con nosotros te quiero mucho y loco de que vuelvas ya acá a la República Dominicana Fernando Martínez dice pero y eso chime mi pana ahorita se daña la química quizás por eso es apartado Gerardo rápidamente aguanta nos vemos anden vivos y y Música y y y y y y y y